Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que lees, soy Malik240586 y si, la persona que tienen enfrente, ustedes ya la conocen, desde hace 6 años salió en este canal y es el día del libro y la rosa y si, miren lo que me va a regalar, vean. Nigromante, y no solo eso. Viene con dedicatoria de Carlos, si, vean que bonito está. Cuando tienes el poder, ¿por qué no utilizarlo? Y yo le voy a regalar esta preciosidad que es la escuela de magia, no se ve, pero ahí está. Ahí está, una educación mortal de Novi Novi, porque le encanta la magia. Y de eso se va a tratar el video de hoy. De magia. Así que, vamos con la intro. Pues, muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que hablara acerca de un universo literario que gusta bastante, que es el creado por J.K. Rowling llamado Harry Potter. Sin embargo, yo soy un asco, porque pues, aunque me guste Harry, bueno, el personaje. Por favor, Daniel Radcliffe, es Daniel Radcliffe. Es Daniel Radcliffe, bueno, el personaje, no soy tan potérico como mi mejor amigo, mi alma, mi amateur, aquí está. Su sensei. Mi sensei. Yo lo estoy obligando a entrar al mundo de la fantasía. Y él me regaló literalmente la. Ah, sí. Y también me regaló el de Juego de Tronos. El de Juego de Tronos, eh. Y es increíble que este Muggle, este sangre sucia, Neófito, no lea. ¿Qué feo se oyó eso, oye? Este Neófito no haya leído nada de lo que le regaló de fantasía. Ya me dijo Neófito, o sea, vea, pero me regaló también Juego de Tronos en las tres duras. Enumerada. Enumerada, enumerada, enumerada. Sí, o sea, y pues sí, vamos a hablar de Harry Potter. ¿Por qué este Neófito? No, no sabe. Bueno, sí es de Neófito, yo soy Neófito en el terror, o sea, yo soy muy superficial, yo tengo, creo que un 2% de lo que él tiene de terror, yo lo tengo más en fantasía. O sea, si tú me quieres preguntar algo de fantasía, yo lo sé todo, todo. Aquí, póngale las preguntas a Edad. Sí, yo les voy a contestar. Pero bueno, la pregunta aquí importante es, después de casi 20 años, dos décadas, Harry Potter sigue siendo bueno, Edad? Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Estuve investigando respecto a el potencial que tuvo Harry Potter en sus años, y hay un documental muy bueno sobre la importancia del héroe y el mito actual y el moderno. Cuando Harry Potter empezó a estar, pues, en boca y boca, se empezó a compartir en diferentes círculos, tanto literarios, en la calle. Harry Potter era un fenómeno, o sea, cuando se hacía, yo me acuerdo que un adulto sacaba colación del tema Harry Potter en la mesa, y era de que, oh, claro que sí, yo ya los leí. Y estoy ahorita en el cuarto libro, y si alguien pronunciaba mal el nombre de Dumbledore, yo me enojaba de decir, no, es Dumbledore. Dumbledore. No, Dumbledore, ni Hermión, es Hermione. Hermión, tienes que hacer la cuestión multijugos. ¡Flipando! ¡Flipando! O sea, no, 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 no. Harry Potter es una de las sagas de fantasía que modernizó el concepto de magia. Modernizó, más no inventó, porque si queremos decir que hay una escuela de magia bien fundamentada y sustentada desde antes, por ejemplo, ahí tienen los cuentos de Terramar, de Úrsula Callewyn con un mago de Terramar, que es uno de los cuentos que más me gusta. A muchos les gustan más las tumbas de Atuan, pero porque tiene bastante green power, ahora con las mujeres empoderadas. Pero yo considero que J.K. Rowling tomó bastante de los recursos que ya se habían escrito, pero que no eran todavía muy modernos, como que muy comerciales. Antes la fantasía solamente era para frikis, que vivíamos en nuestros sótanos con nuestros padres y que solo jugábamos los viernes en la noche, con dados. Con dados. Uy, me trae recuerdos, pero... No, Harry Potter es un mito moderno que se va a quedar. Pienso yo que va a ser un clásico, sin embargo, estuve dándome cuenta de que hay muchos autores clásicos que... Por ejemplo, Imanhoff de Sir Walter Scott. Sir Walter Scott fue un escritor, uff, por allá en sus años, un superventas, un bestseller, todo el mundo lo leía. Y ahora solo díganme cuántos libros conocen que no sea Imanhoff actualmente. Entonces, algún día Harry Potter, pues, dejará de existir. ¿Tiene valores vigentes? Claro que sí. Sí, el valor, la amistad, la honradez y todo lo que uno podría encontrar en una historia con una fábula, pues, moralista. Pero, también Harry Potter contiene temas oscuros que no son explotados en la saga y eso es lo que vamos a hablar. Harry Potter es una escuela que tiene profesores con, digamos que, cuestionables éticas morales. Por ejemplo, Severus Snape, por más que se romantice la idea de que Snape siempre fue un aliado de Dumbledore, yo considero que Snape nunca fue una buena persona. Es decir, al final, aunque me quisiera poner en su lugar de que odiara a Harry por parecerse mucho a su padre que le hacía bully, créanme que eso no justifica que un niño inocente sufra cierto maltrato por él. Tanto él como Neville, porque no olvidemos que Neville fue, este, otro de los que iba a ser el elegido para destruir a Voldemort. Si no hubiera sido porque Voldemort señaló a Harry como su igual, Neville Longbottom hubiera sido, pues, el elegido. Sin embargo, eh... Pero Severus, ¿quieres que no? Era el carácter que tenía. Muy aparte de que sí, tuviera cierto rencor a Harry por aparecerse a James, pero también lo estaba protegiendo por parte de Lily. Pero fue más su carácter de, voy a chingarte la vida porque a mí me la chingó este James. Y eso no justifica nada. O sea, realmente estás exteriorizando todas tus emociones a una persona que es débil y que no se puede defender. O sea, él también era débil cuando era niño. Pero ¿cuántos maestros hoy en día no torturan a sus alumnos por igual? Y fíjate, aquí viene otro tema importante. Los valores vigentes de Harry Potter. Si se dan cuenta, ahora el tema del acoso escolar y todo eso, están como que unas leyes muy fuertes. Y obviamente Harry Potter, en los años que transcurre la historia, que es en los 1900, pues, todavía no se profundizaba sobre los valores de Lily. Y yo pienso que ahorita Howard, si existiera Howard, que todos quisiéramos que sí, maldita lechuza, ¿por qué no me trae mi carta? Hashtag maldita lechuza. Sí, maldita lechuza. Todos, hashtag maldita lechuza, yo sigo esperando mi carta. Si Harry Potter ahorita, en esta época actual, estuviera vigente con eso del acoso escolar, yo creo que Howard tendría unas cartas de demanda de los padres todos los días. Todos los días, en serio. Desde cómo los provoca Pivens, el poltergeist del castillo, los fantasmas, Mito de la Llorona es una acosadora, por el amor de Dios, Mito de la Llorona. O sea, yo no puedo ir al baño sin pensar que un fantasma me puede estar viendo, o sea, no sé. Y tal vez ahorita suene como que es a puro juego lo que estoy diciendo. Harry Potter es mi infancia, me marcó mucho. Yo lo voy a decir, el primer libro que yo leí por mi iniciativa fue Harry Potter y la Cámara Secretaria, mientras mis papás todavía me estaban leyendo el de Harry Potter, la piedra filosofal. Porque recuerdo que mis padres estaban trabajando, a veces llegaban cansados y pues yo quería que me siguieran leyendo, pero empecé yo solito con los fundamentos. Es una historia muy personal, pero la comparto porque a eso voy. Le leo Harry Potter al menos dos veces al año y la saga entera porque tiene valores que todavía admiro. La determinación, hay ciertos personajes que tienen un carácter bastante fuerte. Por ejemplo, considero que Hermione no es un personaje roto como ahora lo quieren estar manejando. Dicen que Hermione Granger se volvió un personaje bastante, ¿cómo le dicen? Mary Sue. Y no lo creo. Ella tiene la inteligencia, tiene coraje y determinación. Pero imagínense lo que significa para ella que no creció en el mundo de la magia, tener que irse solita y tener que ir a un mundo que apenas la conocía y todo eso. Vamos a hablar de otra cosa y otro punto que también me interesa. El viaje del héroe. Harry Potter terminó siendo, como todos sabemos, el elegido, venció a Voldemort. Y la construcción del personaje es que llega al mundo, conoce a un mentor, el mentor le da armas y tiene que posteriormente irse enfrentando a diferentes batallas para que pueda luchar contra el verdadero enemigo. En una entrevista que le hicieron a J.K. Rowling, ella dijo que lo más justo para ella, para su personaje y su traición sería matarlo, sería lo más guay. Pero ella decía que no, la manera más correcta sería que Harry reconstruyera el mundo que había sido roto. Yo, cuando leí las Reliquias de la Muerte la primera vez, recuerdo que fue un final bastante impactante porque es muy filosófico. Y más en el capítulo de King Scraibs, cuando Harry encuentra a Dumbledore en el limbo. Pero yo pienso que Harry sí debía haber muerto. ¿Por qué? ¿Pero murió? No, pero muerto y ya quedarse ahí, no tener que regresar a la vida. ¿Por qué? Cuando un personaje lucha contra un némesis, pienso yo, y da todo de sí. Y eso que no fue más que voluntad propia de decir, me tengo que matar para que puedan luego vencer a Nagini y después a Voldemort. Yo pienso que un personaje que se autosacrifica por amor, debía haberse quedado así. Y tal vez sería un homenaje bastante bello a todo el viaje. Porque Harry Potter tenía que morir, tenía que morir. ¿No murió? Ahí está otra problemática. Yo pienso que el personaje sí debía. Porque no construyó el mundo Rowling para que el personaje viera lo que vendría. Tenía buenas bases. Por ejemplo, tenemos la historia de Neville, tenemos a Draco, tenemos a Luna. Esos personajes, tal vez Rowling les hubiera dado un capítulo extra después de Fallo del Plan. Y darles un capítulo de cómo construir y cómo honrar la memoria. Y en el epílogo, ver que uno de los amigos de Harry le pusiera a uno de sus hijos Harry. Eso sería un bello homenaje a un héroe que por decisión salvó a todos por amor. Eso sí me hubiera gustado. Pero esto ya es una reescritura. Lo que yo quiero mencionar ahora son otros puntos. Otros puntos que me parece que nadie toca actualmente. Y eso que hay muchos canales que siempre hablan de lo maravilloso que fue Harry Potter. Y yo no voy a hablar de lo maravilloso. Voy a hablar de lo que yo considero que está mal. Primero la docencia en Hogwarts. Profesores que tienen su propio nivel de, pues de moralidad, ¿no? Severus. Umbridge. Pero Umbridge como personaje está construido para ser un villano. Pero sin embargo, imagínense. Si impuso el ministerio a un profesor que hacía castigos físicos. Tumble ya tenía toda la obligación de hacer algo. Y hasta llegar a las últimas instancias. Y esto que Rowling puso muchos juicios en Hogwarts. Hubiera habido un juicio contra Dolores. Y oye, ¿qué le pasa? Tenemos, por ejemplo, también... Alastor. Bueno, era Barty Crump Jr. Nunca fue alastor. Nunca enseñó magia. Barty Crump Jr. es uno de esos profesores que fue bastante competente. O sea, sus métodos son cuestionables. Pero vaya que fue competente. Remus Lupin sí es un profesor maravilloso. Me pongo de pie por un profesor como él. Motivó a sus alumnos. Más que en la teoría, lo hizo en la práctica. Tenemos a Lohar. Que Lohar es un personaje bastante repudiable. O sea, la misma Rowling lo odia. Yo lo odio. ¿Magona acá? Magona Gal. Magona Gal, ¿sabes qué? Es estricta. Pero justa. En cierta medida. Y lo que llega a tener Magona Gal en momentos donde yo discrepo de su manera de enseñar. Es de que ella es pro-Griffindor. Otro de mis problemas es que es pro-Griffindor. Sí me hubiera gustado más que la saga hubiera enfocado que Harry Potter hubiera sido Gryffindor. Hermione and Remy Club. Y este Ron un Hufflepuff. ¿Por qué? Porque incluso esta casa, de la cual no pertenezco, yo pertenece a mi amigo Malick. Es la casa más subestimada. No, yo soy Remy Club. Nada más que no encontramos el colorcito. Me quitaste mi inspiración. Ah, perdón. Esta casa es una de esas que son subestimadas por muchas personas. Tanto por los lectores que nos hacemos autobulling con esta casa. A los que pertenecemos. Yo pertenezco a el Differing. Y ahí vamos. Y creo yo que esta casa es una de esas pocas participaciones, como la de Cedric Grigori, que es un personaje bastante valiente, osado. Incluso él en algunos momentos, muchos lo odiaron porque estaba en contra de Harry. No, lo que estaba en contra de Harry era de que creía que por ser él famoso, siempre quería tener el centro de atención. Pero demostró por iniciativa que no, que también podía buscar hechizos como el Accio. También metió su huevo al agua, pero por ayuda de Cedric, él se lo dijo a este Barty Crouch. Total. El problema de la docencia en Hogwarts es que buscan enemistar a los alumnos. Cuando pienso yo que debería haber una unión y si no una complicidad, al menos, Rowling te ve haber trabajado de que un Gryffindor y un Hufflepuff podían ser mejores amigos. Y a pesar de estar en diferentes casas, buscar un área común, un conexo donde ambos pudieran determinar sus ideologías. Y nunca lo hubo, siempre vimos el lado de Gryffindor. Y las pocas veces que entramos a otra casa solamente es para verlo superficial. Yo soy Slytherin y considero que los valores que determinan la casa, que es la... Creo que es el orgullo, la ambición y la determinación no están mal. La ambición es buena en ciertos grados porque una persona quiere ser más, porque quiere crecer y quiere autosuperarse. La determinación te la da también. La ambición es increíble en algunos aspectos y sobre todo muy sanos. Acabas de mencionar algo muy interesante que te quiero preguntar. La parte del mundo creado. ¿Qué importancia tiene o qué error cometió Rowling a la sobreprovolación de ese mundo? Sobre explotación, perdón, de ese mundo. Porque pues terminó Harry y llegó Animales Fantásticos. Odio Animales Fantásticos, como no tienen ni idea. Yo fui con mucho hype a la primera película. Y desde odiar la dirección del director David Yates, que es uno de esos directores que... ¡Güey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Odiar el guión de Rowling. Y eso que yo leo todo lo que ella escriba, ¿eh? Porque, por ejemplo, me gusta mucho la saga de Robert Garbarine. Pero detesto, detesto, detesto la manera en cómo ha llevado su mundo. Ahora resulta que Credence es un Dumbledore. Tengo una teoría. Y esta teoría es demasiado fuerte porque releo mucho a Harry Potter. Y creo que el Credence que estamos viendo es el albus Dumbledore que vamos a conocer aquí. Lo estoy seguro de que el Dumbledore original se sacrifica y traspasará su alma a la de... ¡Gridence! ¡Gridence! Estoy casi seguro de eso. Pero está muy mal. Un autor siempre tiene que ver cómo evolucionan paulatinamente sus lectores. Por ejemplo, Harry Potter va a estar ahí para futuras generaciones de niños. Pero Animales Fantásticos era para los fans y hacerlo un mundo más oscuro y más profundo y más adulto. Y vaya que lo hay. En Animales Fantásticos 2 vemos cómo un mago se roba a la mujer de otro. Y hay maneras en las que puedes sobreexplotar ese mundo. Y también en la saga principal, ahí tienes lo que es el Príncipe Mestizo y las Reliquias de la Muerte es muy oscuro. Además de que es el crecimiento de ya no son niños, ya son adolescentes. Sí, es cierto. O sea, Rowling sí se ve que puede trabajar con eso. Tal vez sea por la censura, por sus editores, no lo sé. Pero ella podría haberse esforzado un poquito más. Pues ahora, no me gusta cuando un autor rompe los valores de su propio mundo. ¿Por qué? Romper los valores es romper todo lo que tú estás construyendo y lo que tú crees. Cuando Harry Potter y la piedra filosofal se publicó, hay errores, claro que sí. Y los debe haber porque es una escritora novata en ese entonces. Pero tenía una nobleza y un encanto genuino. Era como decir, güey, no me interesa cómo sea, pero quiero que el mundo conozca esta historia. Y es bello. Y así lo empezó a hacer. Y vaya que el éxito le llevó a que todos amáramos el séptimo libro. Lo que también detesto es el legado maldito y creo que muchos fans lo conocemos. Es una de esas obras y es una de esos trabajos en los que Rowling debe haber dicho, no es canon y olvídense. Tal vez algún día yo escriba mi verdadera versión. Pero se está rompiendo mucho eso. Y Harry Potter es mucho más que una simple novela comercial. Si uno le busca el valor. Yo creo que lo que tenemos que tener como lectores es tener un juicio y un criterio. Y ir evolucionando. Hay un ejemplo rápido que quiero mencionar, como por ejemplo, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, de Susan Collins. He visto a muchos youtubers que lo detestan. Que hablan de que es un libro muy lento, un libro muy pesado, un libro a veces que no lleva nada. Pero les voy a decir una cosa. Este libro está escrito por una autora que sabe que sus lectores crecieron. Es decir, no está hablando con niños de 12, 13, 15 años. Cuando empecé a ver todo lo que decían sobre esta novela, me di cuenta que los youtubers que hablaban era porque siguen viviendo en el síndrome de Peter Pan. Creen que siempre van a ser jóvenes. Y realmente eso no. Creer y continuar una historia y saber que los lectores que lo van a leer son los fans con los que crecieron y hablarles como que ya no son unos niños. Y no es que sea tan profunda, pero ya es una novela con toques un poquito más adultos y más oscuros y más profundos. Tiene un poco de política, tiene ese drama y ese conflicto personal que muchos autores no han logrado actualmente. Como por ejemplo Robby. Por ejemplo, el personaje de John Scamander está escrito para que uno sienta la empatía por amar a los animales. Pero no veo un conflicto tan fuerte que le diga, wey, New Scamander es un personaje súper tridimensional. Tiene esto porque detesta aquello. No lo veo. Incluso he leído los guiones de Robby que se han sido publicados por Animales Fantásticos. Y no, no lo hay. Considero que un autor debe ser esto y menos Animales Fantásticos. Animales Fantásticos es de esas historias que los fans pedíamos a gritos, sí, porque queríamos seguir explorando ese mundo. Pero creo yo que como lector quiero que haya más profundidad, haya más conflicto. Una literatura fantástica con propósito. ¿Qué aprendemos al final de Harry Potter? Que el amor es un arma muy poderosa y muy valiosa. Que el amor conmueve, el amor salva vidas. ¿Qué aprendemos en Juego de Tronos hasta la fecha con los cinco volúmenes publicados? Los conflictos políticos son demasiado maliqueístas y tenemos que ver cómo está siendo construido el mundo. Si nosotros no sabemos cómo controlar a nuestros gobernantes, nuestros gobernantes nos van a controlar. ¿Qué aprendemos con la saga de Geralt de Rivian? Que no hay personajes buenos ni malos. Los personajes tienen sus propias motivaciones y su valor personal no debe de influir más que nada en el conflicto universal. que ni se está viviendo. ¿Qué aprendemos con novelas como por ejemplo Momo o La historia interminable? Aprendemos que la lectura es un gran arma, que el tiempo es valioso, pero que tú eres el dueño de tu propio tiempo. Yo quiero dejar solo la reflexión más rápida que es que nosotros como lectores vamos evolucionando. Si en algún momento regresas a un libro que te marcó como para mí Harry Potter y encuentras que la historia sigue siendo la misma, es que entonces tú no has cambiado como lector. Pero si encuentras una historia diferente y te dice otras cosas que en el principio no notabas, eso quiere decir que es una novela que vale la pena leer y ser releída, porque las relecturas son asombrosas. ¿Y se despide de ustedes? Edgar. ¿Di tus redes sociales? Ah, no tengo redes sociales. Es un lector anónimo. Soy un lector, no me gusta vivir en el mundo del internet, no soy Malik, pero gracias por invitarme al canal. No, gracias a ti por hablar de Harry Potter, porque como ustedes mandan, me decían, habla de Harry, yo no podía hablar de Harry, tenía que meter a uno de mis mejores amigos. ¿No que era tu mejor amigo? ¿Qué golpe? ¿Has destruido mi horocruz? Ay, ya sabes que te adoro. Pero bueno, cuídense, se despide de ustedes, Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer, y ya oyeron a Edgar, lean Harry Potter, lean Balada de Paja a los Cantores, lean Juego de Tronos. Lean, solo lean. Feliz Día del Libro y la Rosa. Feliz Día.